Crise, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los saqueos Agamenón que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón oye al anciano sacerdote provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de nueve días enviada por Apolo para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos encabezados por Héctor logran hacer retroceder a los griegos que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero éste no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus. Pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto, a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Con sumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Iliada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita, le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Iliada proviene de la palabra Ilión que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya que duró 10 años y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por seis pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos visímiles. Su narrador es omnisciente ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas estás ante una de las obras literarias más antiguas importantes y importantes de la humanidad. Bien, ese era el resumen de la obra que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Ese es el resumen de la obra que vamos a ver hoy. A ver un ratito, vamos a ver ahora nuestro compendio. Bien, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Bien, entonces estamos en la página 280, ¿de acuerdo? En la página 280. Bien, vamos a subrayar algunas ideas, ¿de acuerdo? Vamos a subrayar algunas ideas. Bien, nosotros vamos a hablar de clasicismo griego. Ya en la clase anterior les había hablado de las etapas del clasicismo de la literatura griega. Bien, ¿qué es el clasicismo griego? Subrayamos esto, por favor. Es la primera corriente de la literatura universal que surge en Grecia. ¿De acuerdo? Subrayamos esa primera idea. Es la primera corriente de la literatura universal que surge en Grecia. Subrayen eso, por favor. Subrayen. Bien. Primera corriente de la literatura universal que surge en Grecia. Borramos, ¿de acuerdo? Vamos abajo. Yo voy a borrar para poder bajar. Bien. ¿Cuáles son las características del clasicismo griego? ¿Cuáles son las características? Vamos a subrayar. Equilibrio y simetría en la forma y fondo. Vamos a subrayar normatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras que van a desarrollar en el género épico y en el género lírico deben, se deben caracterizar porque van a tener un patrón común. ¿De acuerdo? Un patrón común. Culto a la razón. Culto a la razón. ¿Sí? Posición antropocéntrica. Todo giraba alrededor del hombre. ¿De acuerdo? Posición antropocéntrica. Predestinación. Nadie escapa. Todo sigue un patrón, ¿de acuerdo? Nadie se mueve por sí solo. Todo tiene un motivo. ¿Sí? ¿Sí? Fatalismo. Nadie escapa. De su destino. ¿De acuerdo? Nadie puede escapar de su destino. Y aparecen los aedas y raxodas. Quiere decir que aparecen los poetas. Que van a cantar la gloria de los héroes. ¿De acuerdo? Aparecen los poetas que van a cantar la gloria de los héroes. Bien. Ahora dice Homero. Haksumi, ¿nos puedes ayudar con lo que dice de Homero, por favor? Ya, Miss. Ya, a ver, te escucho. El mismísimo Homero no sabe nada. Los griegos lo representaban como un anciano ciego. Que iba de pueblo en pueblo, que iba de pueblo en pueblo, cantando sus poemas. Algunos consideran que vivió entre los siglos... 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 9, muy bien. 9, muy bien. Y 8. Siglos... 8 antes de Cristo. Muy bien. Ahora le explica el que no ve. Y el hombre me le fue atribuido por Herotodo, padre de la historia. Bien, Haksumi, gracias. Ahora vamos a borrar esto un ratito. Bien, vamos a subrayar acá. Homero. Vamos a subrayar las ideas de Homero. Bueno, algunos autores niegan la existencia de Homero y otros dicen que sí, existió. Bien, vamos a poner acá. Anciano ciego que iba de pueblo en pueblo contando sus poemas. Algunos consideran que vivió entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo. Homero significa el que no ve. Y Melesigenes le fue atribuido por Herododo. Padre de la historia. De acuerdo, subrayen eso, por favor, subrayen eso. Subrayen, por favor. Yami. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todos subrayaron. Yo también, Miss. Muy bien, todos tienen que subrayar, todos, todos. Bien, borramos aquí. Ya está, Miss. Muy bien, muy bien. Ya está, Miss. Muy bien. Alison, ¿puedes leer las características de la obra de Homero? Sí, Miss. Concesión, claridad, solidez, omnisciencia, epitetos. Muy bien. Epitetos. Dime, Nicole, Ashley, Nicole, dime. Miss, ¿puedo ir a los servicios higiénicos? Sí, 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 no te preocupes. Bien, entonces tenemos concisión, claridad, solidez, omnisciencia y epitetos. Epitetos es, por ejemplo, hace referencia cuando habla de Aquiles en la obra, dice el de los pies ligeros. O cuando menciona a Héctor, dice el de tremolante casco, ¿de acuerdo? Bien. Obras. Las obras más, las obras por las cuales conocemos a Homero son La Iliada y La Odisea. Y nosotros vamos a desarrollar La Iliada, pero antes de hablar de La Iliada tenemos que leer el mito de la manzana de la discordia. Enzo, ¿nos ayudas con el mito de la manzana de la discordia? Esto de aquí lee, el mito de la manzana de la discordia. Los mitos anteriores a La Iliada recibieron que en el banquete celebrado, para festejar la boda de la heredita, Aquiles con pelea de la heredita y la heredita y la heredita y la heredita. Hijo de Tía Murray de Troya, quien es la otra finalmente, la afrodita y la heredita, así como un fiel imponente de la otra dos. Bien, vamos a subrayar entonces aquí, vamos a subrayar. Los mitos anteriores a La Iliada referían que en el banquete celebró para festejar, vamos a subrayar acá, festejar las bodas de la heredita Tetis con Peleo. Y acá vamos a ponerle rojo. Eris, la diosa de la discordia, arrojó una manzana con la siguiente inscripción. Para la más hermosa, las principales diosas, vamos a subrayar esto, las principales diosas, Hera, Afrodita y Atenea, se disputaron la primacía de la, se disputaron la primacía de belleza. Eligieron como juez a París, el más hermoso de los hombres. París, el más hermoso de los hombres, hijo de Príamo. Otorga finalmente a Afrodita, ¿de acuerdo? Finalmente París le va a entregar la manzana a Afrodita, porque ella le va a prometer el amor de la mujer más hermosa sobre la tierra. Bien, subraya en eso, por favor, subraya. Ya terminé, Miss. Muy bien, muy bien. Ya terminé. ¿Segura ahí en eso? ¿Segura ahí en eso? Bien, yo terminé. Bien, ¿todos se abrallaron? ¿Todos? No, Miss, espérate, por favor. Sí, sí, ya terminé. Bien, ya terminé. Muy bien, muy bien, Xiomara. Bien, ya terminé. Muy bien, muy bien. Terminé. Gracias, Miss, ya está terminé. Muy bien, entonces borramos esto. Muy bien, borramos esto. Ashley, ¿puedes leer las características de la Iliada? Sí, Miss. Características. Género, especie, estructura, número de cantos, tipos de versos y dialecto. Épico, epopeya, 15.674 versos, 24 números de canto, exámetro, jónico y el eólico. Muy bien, muy bien, Ashley. Entonces, las características son que pertenece al género épico, a la especie de epopeya. Está estructurada en 1564 versos, dividida en 24 cantos. El tipo de verso es exámetro y presenta el dialecto jónico o eólico. Tenemos a los personajes principales. Tenemos los griegos o también llamados aqueos. Griegos o aqueos. Y tenemos a los troyanos o llamados treucos. Los personajes principales griegos son Aquiles, el de los pies ligeros, rey de los mirmidones. Fue el símbolo del honor griego. Agamenón, pastor de hombres, rey de Misenas. Vamos a subrayar esto. Aquiles, el de los pies ligeros. Agamenón, pastor de los hombres, Elena, la de hermosa cabellera, esposa de Menelao. Néstor, sabiduría persuasiva, rey de Pilos, fue el más anciano de los caudillos. Y en el bando de los troyanos tenemos a Héctor, el de tremolante casco. Hijo del rey Príamo y esposo de Andromaca. París, el más bello de los mortales. Hijo del rey Príamo. Fue llamado Alejandro, racto a Elena. Príamo, hombre de la digna realeza, último rey troyano, fue un hombre noble y generoso. Lo que está entre paréntesis, lo que dice, por ejemplo, el de los pies ligeros, pastor de hombres, hermosa cabellera, sabiduría persuasiva. El de tremolante casco, el más bello de los mortales y hombre de la digna realeza. Esos son los epítetos, ¿de acuerdo? Esos son los epítetos. Mis, ahí de nuevo decía Elena. Ah, sí. Bien, subrayen eso, por favor, subrayen eso. Subrayen, por favor, chicos. Ya, mis, ya acabé. Muy bien, muy bien. Mis, terminé, mis. Ya acabé. Mis, soy Ashley, ya terminé. Ya, Ashley, muy bien. Subrayen, chicos, todos. Mis, ya terminé. Mis, ya terminé. Ya terminé, mis. Bien. Bien, entonces esos son los personajes principales, entre otros, entre otros personajes que aparecen en la... Entre otros personajes que van a aparecer en la obra, ¿de acuerdo? Bien. Mis, ya terminé. Bien, entonces continuamos. Borramos esto y continuamos. Bien, dioses que favorecieron a los griegos. Tenemos Atenea, Poseidón y Hera. Favorecieron a los troyanos. Afrodita, Apolo y Ares. Muy bien. Acá tenemos una imagen del caballo de Troya con el que vencieron los griegos a los troyanos. Muy bien. Vamos a salir de esta pantalla para ir avanzando. No se preocupen si no completamos todos los ejercicios hoy, porque recuerden que tenemos también clase el día jueves, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen si no logramos completar todas las actividades el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. En el aula virtual, cuando ingresan, busquen documentos y ahí hay una carpeta que se llama diapositivas. En esa carpeta está la diapositiva de la primera clase, ¿de acuerdo? En aula virtual, en documentos, encuentran la diapositiva de la primera clase. Ahí voy a subir todas las diapositivas, ¿de acuerdo? Para que las puedan... ¿Mis documentos en el aula virtual? Sí. ¿Pueden entrar a su aula virtual? Yo sí misma. Ya, les voy a mostrar igual para que todos puedan ver. Miren, esto es el aula virtual, ¿verdad? Ustedes se van a mis cursos y buscan literatura. Literatura, entren a literatura. Y en esta carpeta donde dice documentos, ¿pueden ver la carpeta? Entran a esa carpeta y donde dice diapositivas, primer bimestre. Diapositivas, primer bimestre, dan clic ahí. Y ahí ya está la diapositiva, ¿de acuerdo? Sí, mi. De la clase anterior. Esa es para que puedan entrar al aula virtual. ¿De acuerdo, chicos? Ahí voy a subir todas las diapositivas de la... ¿Mis puedes hacer ver otra vuelta? ¿Me puedes mostrar otra? Ya, mira. Tú entras a tu aula virtual, mis cursos, y buscas tu curso que te corresponde. En este caso, literatura. Entras a literatura. Y en la carpeta documentos. Das clic en la carpeta documentos. Y donde dice, entras, donde dice diapositivas, primer bimestre. Donde dice diapositivas, primer bimestre. Entras y ahí encuentras las... La diapositiva de la semana pasada. En esa carpeta es donde voy a subir todas las diapositivas. ¿De acuerdo? Donde voy a subir todas las diapositivas. Por si alguien... Sí. Dime. Ya vi. Ahí está. De lo que hemos avanzado primero. Ajá. Ahí está por si a alguien le falta algo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí vamos a la otra. Dime. Este mis no hay. El mío no hay mis. ¿No hay la carpeta? Sí, mis. ¿Estás seguro que no hay... Aula, no dice diapositivas, documentos? Sí, dice documentos, pero si no hay documentos no había nada. ¿Qué está mal? Qué raro. Pero entraste a literatura. Sí, mis. Ya, voy a fijarme luego ya. Una consulta. Dime. Yo sí tengo. Sí, debería aparecerles a todos. En documentos donde está una... Una como una tarjetita amarilla casi. Como una carpeta, así es. Ahí deberían aparecerla a todos. Pero donde dice documentos. Ajá, donde dice documentos. Bien, ya habíamos hablado algunas cosas de la obra. Homero, habíamos dicho que era un poeta griego que se le atribuye la autoría de las siguientes obras. La Iliada y la Iliada y la Odisea vivió aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Herodoto llama a Homero Melesigenes. ¿De acuerdo? Y acá tenemos una imagen de Homero. Bien, la Iliada relata el décimo año de la guerra de Troya o de Ilión, nombre griego de la ciudad, de donde procede el título de Iliada. Su núcleo argumental es la célebre cólera de Aquiles, el héroe griego. Aquiles ha sido despojado de su esclava Briseida por Agamenón, jefe del ejército aliado griego, que tiene sitiada la ciudad de Troya para rescatar a Helena. A causa de esta decisión injusta, Aquiles se enemista con Agamenón y resuelve no participar más en los combates. Gracias a su ausencia y a otros sucesos, los troyanos, liderados por Héctor, consiguen importantes victorias. Y aunque el mismo Agamenón se humilla y le pide que regrese a la lucha, Aquiles se niega. Será precisa en la muerte de Patroclo, su mejor amigo, a manos del héroe troyano Héctor, hijo de Príamo, rey de Troya, para que Aquiles deponga su actitud. Aquiles jura vengar a Patroclo, se lanza ferozmente a la lucha y vence a Héctor. Su furia parece irrefrenable. Ata a su... Ata a su...